hola a todos y bienvenido nuevo al canal de youtube de todo y vamos a presentaros en la subida de puertos majarinos pero la tenemos detrás así que vamos a dar la vuelta y aquí en este cruce está comiendo lo que es la extensión van a ser 7 kilómetros, bueno 7, poco una media, a ver si lo veo, 5,3 una máxima del 9 y un coeficiente de 70 tal vez lo convierte en un tercer auto, o en tercer día el desnivel van a ser 380 metros a ver si es con algo bueno, a ver como se nos da hace un poquito de aire espero que no sea muy molesto para el sonido de la grabación y aquí dirección Aliaga estamos dando comienzo a subida a este bonito puerto incluido en el reto cima es cima por las dos vertientes tanto por esta como por la de Aliaga la de Aliaga un poquito más larga son un poquito más de 12 pero no es excesivamente dura y bueno, como peculiaridad decir que este las veces que lo había subido ha sido por la otra y es la primera vez que lo voy a subir por esta vertiente así que y bueno, el asfalto que nos lleve a engaño porque va a ser el primer kilómetro lo que vamos a tener con este tipo de asfalto y luego ya no es que esté mal ya es un poquito más botoso este está muy fino, está muy bien el aire pues, bueno igual nos da un poquito de cara es lo que tiene a veces dios que holo y vamos a ver el día, pues bueno el puerto es muy abierto es puesto al sol no hay árboles no hay sombra la zona de mi avidad estamos a mucha altitud también estamos a unos 1.100 de altitud o sea que y aquí pues los meses de verano el sol te da con fuerza y hay que venir en productos de agua también en invierno invierno es frío así que bueno hemos elegido hemos elegido una época que bueno el sol hace que el aire no lo notemos muy fresco y el aire fresco hace que el sol no lo notemos muy caliente no te haga mucho calor o sea que se va compensando todo en equilibrio el puerto nos va a llevar un cálculo que alrededor de pues 40-45 minutos de ascensión 7 kilómetros si lo subimos a 6 minutos en un momento son 42 es una media de 10 o sea y por ahí por nada lo veis aquí un poquito más está el cambio de la zona entra al aire entra al aire tiene una opción de sonido es con viento para reducir el efecto del aire y bueno ahora tiene que hacer su función que para eso está espero que a mí la voz me la coja bien haré un poquito más un poquito más de timbre en puerta tendré que quitarle las piernas corto que bueno desde bastante lejos vamos a poder ver donde corona aquí si lo fijáramos la pantalla por 1360 grados que sea no sé, va a ver, es hacia allá por allá corona bueno, aquí está el cambio de asfalto que comentaba un kilómetro prácticamente exacto a menos que este sea malo un vecino más clásico de un puerto no sé, no sé, no sé Número 2 Gracias por ver el video. Número 1 Vamos, coge el 8% con el aire que entra en mi cara. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos viendo lo que has dejado atrás. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Pues me ve y no se aparta Sigue tirando hacia Hacia el interior Madre mía Madre mía Vamos a agarrar a la izquierda Un cable Y la batería que se le entra en la cámara Aquí ya se puede ir un poquito Y la batería que se le entra en la cámara Y la batería que se le entra en la cámara Y la batería que se le entra en la cámara Y la batería que se le entra en la cámara y i i i i i i i La bicicleta está un poco bien con la suave, la suave no significa inexistente, la bicicleta Si me pasa alguno, a uno me pasa, como el Polinot, que se me ha anunciado, que ha bajado un poco La bicicleta está un poco bien con la bicicleta, que se me ha anunciado, que se me ha anunciado La bicicleta se me ha anunciado, que se me ha anunciado, que se me ha anunciado, que se me ha anunciado Así estamos a mitad, si se ve, nos queda En la izquierda, y arriba, por una Y se ve por ahí, por donde sube Pero en el vídeo es difícil que se aprecie Y también nos queda ¡Suscríbete! 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 Por todos los que ir hacia la izquierda buscando la montaña Vamos a ver si va de nada Ahí vamos la mitad Vamos la mitad Vamos la izquierda Vamos la izquierda Vamos la izquierda Vamos la izquierda Veremos esto que es lo que hemos dejado atrás Vamos la izquierda 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 La Vida Buenas noches ah ah 9 pico 10 ya marcar 10 al Vea, cansado, arriba unas antenas, un camino habrá para llegar a lo que esté afaltado, a una pista. Seguimos en la pista, Bueno, en este momento llegaremos al minuto 29 de la grabación. ¿Qué pasa con esta cámara de Insta360? Que en el 29 corta y vuelve a empezar. No sé cómo desactivarlo, ya lo averiguaré para próximos vídeos. Así que para no perder detalle ahora cuando corte, por segundos paro cuando se redige continuo. Luego se une a los vídeos y ya está. ¿Veis? Ya se ha reiniciado. Así que hemos podido unir estos vídeos para hacer uno. Y nada, nos queda menos de dos kilómetros para coronar. ¡Veis! 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 Donde hemos transitado hace un rato Oración de Ajuve A la izquierda, donde hemos dado inicio prácticamente a la extensión Y aquí prácticamente vemos el cartel Es que era un kilómetro 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 ¡Suscríbete! 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 A ver al llegar a esa curva de vanguardia al girar nos da favor aquí afrontamos la parte final últimos 500 metros me nota, ¿eh? de rueda con más fluidez he visto, ya lo digo, se ve en la población de murles en el cruce donde hemos dado comienzo este fuertecillo en el resto encima bueno, más bonita esta la otra yo quizá por poco me decanto más por la otra pero las dos tienen su encanto bueno, pues ya casi estamos arriba vamos a ir despidiéndonos de vosotros agradeciéndoos como siempre y como no vuestra compañía espero que el vídeo os haya gustado que os haya ayudado a descubrir un bonito puerto aquí en Teruel y ya os venía subiendo acordar que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario el cual muy gustosamente atenderemos y nos anima mucho ver que interactuáis con nosotros desde aquí desde el puerto de Majarinos bueno, y recordad que podéis consultar el estado de puertos que tenemos publicados en la página web de todo el territorio en el apartado de puertos en 360 grados y desde aquí el rato de Majarinos vamos a decir adiós vamos a enseñaros las vistas unas vistas preciosas y espectaculares de la forma que más nos gusta y yo nosotras aquí deseando que seáis muy felices hasta la próxima